bueno el día de hoy vamos a cosechar mi pimiento amarillo que ya está para cosechar y se lo voy a dar a mi mamá y vamos a grabar su reacción para que vean lo bonito que se siente tener un huerto en casa bueno aquí está mi tijera vamos a cortar vamos a cortar pero antes vamos a cosechar tomatito cherry para la ensalada más lentejas germinadas que ha hecho mi sobrino en su tarea aprendo en casa si quieres aprender a hacer esta rica ensalada te voy a dejar el link en la descripción del video bueno ya he cosechado un puñado de estos tomatitos los vamos a lavar los vamos a partir por mitad para la ensalada que vamos a cocinar el día de hoy espero que les guste a todos aquí está mi tijera vamos a cortar vamos a cortar es mi tijera de podar y ahí está un pimiento bonito bonito cosechado en casa y de ahí lo vamos a comer lo vamos a preparar no se asusten si su pimiento su planta de pimiento se queda así lo que pasa es que una vez que empieza a dar fruto las hojas se empiezan a poner amarillas y se empiezan a caer porque todos los nutrientes de la planta van para que el pimiento se forme y crezca grande después esta plantita de pimiento va a empezar a echar hojas una vez más y se va a hacer cada vez más fuerte y de repente más grande y quién sabe con el tiempo va a dar más pimientos y no solamente uno se lo voy a dar a mi mamá y vamos a grabar su reacción madre bueno así se aprende ya para la próxima me lo dejo que amarilla todo pero ya fuera de la planta amarilla igual sí, sí amarilla pero es más que me hiciera ay que bonito, ahora lo estamos para la ensalada ya para la ensalada ya para la ensalada yupi 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 yupi